Música Durante el proceso de adquisición de los fonemas de su lengua materna, los niños en edad preescolar suelen presentar fallas articulatorias. Tengo un zafo. ¿Zafo? Safo. ¿Saco? Sapo. ¡Ah! ¡Sapo! 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 Bien, mi amor, así es el razón. Generalmente ellos mismos suelen ser capaces de superar estos fallos a medida que escuchan los patrones correctos en boca de sus cuidadores y hermanos mayores. Sin embargo, en algunos casos, estos problemas de pronunciación son más difíciles de superar. Es el caso de los niños que padecen el trastorno denominado dislalia, siendo la dislalia orgánica especialmente problemática. Música Puede ser congénita, si el niño ha nacido con ella como sucede con el paladar fisurado o el frenillo lingual, o bien adquirida, cuando ha habido un factor externo que lesiona los órganos fonoarticuladores, como puede ser la succión digital o las laceraciones. Los fonemas que constituyen las palabras dan nombre a las dislalias. Por ejemplo, las dificultades al pronunciar el fonema R se denomina dislalia de fonema vibrante R. Se establecen una serie de tipologías fonéticas en función de que se tome en consideración el punto de articulación o el modo de articulación, tipologías que pueden aplicarse a las dislalias. Música Durante sus primeros tres años, el niño puede presentar algunas modificaciones respecto a las formas de articular los fonemas que pueden considerarse normales. En esta etapa, cabe esperar que el niño incurra en procesos fonológicos como reduplicaciones, omisiones, sustituciones o inversiones, los cuales van superando con la demostración de los cuidadores. A partir de los tres años y cuando estos procesos se hacen persistentes, ya se puede pensar en una dislalia. Demostramos los fonemas que con más frecuencia se alteran y a qué edades. Música 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 Música